Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir una receta venezolana, quesillo venezolano, o también conocido en otras partes como budín o pudín. Es una receta súper fácil de preparar con muy pocos pasos. En el video anterior, también compartimos una receta venezolana, pequeño venezolano. ¡Delicioso! Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y antes de finalizar, les comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que les invito a que nos acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos huevo, leche condensada, vainilla, agua, leche en polvo y azúcar. Y para el caramelo, vamos a necesitar otra porción de azúcar. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Primeramente, vamos a poner en fuego bajito para preparar el caramelo. Vamos a colocar una olla y le vamos a añadir el azúcar. Preferiblemente que el azúcar esté bien disperso y que este es el mismo instrumento al que vamos a utilizar para preparar el quesillo. De igual forma, podemos revolver un poco y cuando veamos que el caramelo esté así de color cafecito, vamos a mover un poco la olla de esta forma para que tenga como 1 o 2 centímetros cubierto de una capita fina de caramelo. Y cuando esté listo, lo dejamos reposando a un lado a que se enfríe. Y mientras tanto, en una licuadora vamos a añadir todos los ingredientes. Comenzamos por el agua, agregamos leche. Cuando vamos a agregar huevo, lo vamos a hacer uno por uno para asegurar que el huevo esté sano. Sería terrible que en una de ellas esté mala y ya lo tiremos directamente a la mezcla. Así que lo vamos a hacer paso por paso, uno por uno. Cuando tengamos todo listo, entonces agregamos el azúcar y la leche condensada. La lata completa de leche condensada. Y por último, pero no menos importante, para darle ese aroma especial, esencia de vainilla. Entonces procedemos a encender la licuadora. Lo vamos a licuar aproximadamente por un minuto, para que esté totalmente integrado y bien cremoso. Y a lo que esté listo, entonces lo vamos a añadir junto con la olla que ya tiene el caramelo, pero ya bien reposado y bien frío. Por lo que quiere decir que el caramelo tiene que tener cierta firmeza y consistencia, del cual cuando colocamos esta mezcla no se va a unir. Esta oportunidad lo vamos a cocinar a baño maría. Lo vamos a dejar en agua caliente, tapado. Si no tiene una tapa para el molde, entonces también lo puede sellar con papel aluminio. Lo vamos a dejar hirviendo por aproximadamente 45 minutos o máximo una hora. Esto también se puede preparar en el horno, pero hay que tener la misma operación de colocar un recipiente con agua abajo, para que haga un efecto parecido al baño maría y este postre quede suavecito y bien húmedo. Una vez listo, lo dejamos enfriar y luego lo guardamos al refrigerador, mínimamente por 6 horas. Después de eso, ya lo podemos consumir. Y para eso, vamos a colocarlo nuevamente en una olla con agua caliente por 5 minutos. Este agua caliente nos va a ayudar a ablandar esta parte de caramelo que nosotros hicimos, la parte de abajo, y se pueda despegar fácilmente del molde. De igual forma, al molde le vamos a pasar con el cuchillo suavemente por los lados. Y lo volteamos. Veremos que, con la ayuda del agua caliente, ya la parte de caramelo se ablandó y sale rapidito. Veamos qué tal nos quedó el quesillo. Es una delicia, riquísimo. Y para completar, agregamos el caramelo que quedó en la olla. Esto está increíble. Les recomiendo 100% prepararlo, ya que la forma de preparación está súper fácil. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos la cantidad de los ingredientes. Para preparar el quesillo venezolano, tenemos 6 unidades de huevo, una lata de leche condensada, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de leche en polvo, 200 mililitros de agua y vainilla al gusto. Para el próximo vídeo, volvemos a comida china. Comida china tradicional, ravioles chinos. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!